soy juguetero 72 y yo presento mi máquina coge premios le puedes poner patos le puedes poner peluche como en este caso o colchina o lo que tú quieras pero siempre que sea chico para como las máquinas de la feria y hoy voy a jugar con este coin moneda ficha como se llame la he hecho y ya tengo una partida así como algo a ver qué color lo he cogido por el gancho ya es mío ya es mío bueno me voy a girar para acá que ya me queda 30 minutos segundo ahora sí ahora sí lo tengo que coger por no lo cogió no cierra esto como las máquinas de la feria igual ya me quedan segundo segundo bueno voy a echar otra vez voy a echar a otro coin distancia no he cogido nada a viajar aquí otra vez esta vez sí digo yo que lo cogeré quiero coger oro y envió el acogido hoy que que se me cae que se me cae yo 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 mío bien y bien que lo cogido el logro que me gustó más el emplumado claro hay todo esto así con alguno más que me queda 71 chicos un premio me dan más premio que diga me dan más segundos a ver cuáco ahora a ver bien chicos el pavo rea el pavo rea estamos juntos voy a coger verde así con alguno más yo muy difícil ya están todos apretados voy a coger la ardilla la ardilla esta ardilla lo veis veis esta ardilla eh es mía bueno mía no voy a coger la ardilla ya cago no cierra que trucaje que trucaje ahora cerrar pero no la ha cogido corre corre que ya me quedan 6 segundos dita sea dita sea no lo he cogido bueno por lo menos cogió el loro bueno hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo ya Adiós.